El día de hoy vamos a estar grabando por el GOESKATE DAY que es hoy 21 de junio estamos en el parque del alemán y voy a mostrarles todos mis tricks empezamos por el más básico ay me lleva la puta ahí está ay todavía tengo el don a huevo